Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, especial a la gran tragedia de María Teresa Campos Hoy tengo que hablar con vosotros de una profunda reflexión que sinceramente si no la digo, es que no sé lo que va a ser de mi Quisiera deciros que ayer, como sabéis, Carmen Borrego hizo una portada en lecturas diciendo que había dado positivo en el bicho Que estaba muy mal, muy preocupada, estaba aislada, bla 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 Luego María Teresa Campos hizo otra entrevista en la 4 en esta ocasión con Risto Mejide, que es de la productora de Sálvame Por supuesto, previo pago, como la portada de Carmen Borrego Y llega un momento que ya no sabes hasta qué punto es verdad, o hasta qué punto es mentira, o hasta qué punto la verdad se exagera como pasó con TEL1 Llega un momento que dices, por favor, familia Campos, si no sabéis cómo vivir, dejar al menos de vivir así Dando la imagen de que la televisión y el periodismo ya no existen, que sólo sirve vender penas para conseguir dinero fresco Y sinceramente, dejar de vender vuestras penas porque nadie se las cree Unas personas que viven con criados, que les hacen la compra, que se la dejan en su casa Que no salen de nada de su casa, de su mansión, porque no lo necesitan Sinceramente, cómo pueden vender penas como lo hacen en los medios Y encima diciendo que está muy mal Si estuviesen mal, no estaría Carmen Borrego en su casa, estaría en un centro especializado Se supone que le habrá dado el leve, ¿no? Que ya sabéis que hay varios escalafones en el bicho ¿Qué nos estáis vendiendo? Dejar de mentir, dejar de exagerar Estaréis preocupados como todo el mundo Pero que vosotros, vuestros problemas, no nos importan Prueba de ello es que Lecturas no ha vendido un carajo Y la portada de Carmen Borrego rápidamente cayó entre las noticias menos vistas Al día siguiente lo intentaron arreglar hablando de María Teresa Campos Y ya está también la noticia perdida Porque rápidamente vieron que no vendía Y es que las telesas Campos ya no venden nada Ya nadie se cree sus fábulas del bosque verde No sé, vosotros qué pensáis ¿Por qué están tan acabadas? ¿Por qué no quieren trabajar de verdad en un programa de televisión? ¿Por qué Teresa Campos no acepta, no sé, ofertas que le han ofrecido de cadenas autonómicas O incluso de programas menores de televisión española? ¿Por qué quiere grandes magazines de presupuesto con su hija de directora? No tiene sentido Comentar, opinar, qué os parecen las Campos Qué os parece que vivan ahora también del bicho Y de las penas Que ya es la segunda portada que dan las Campos sobre este tema Y nos vemos en un próximo Videolog Suscribiros para más noticias Y chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Honjoblog Para más información De la forma más amena ¡Nos vemos!